Todo lo que me gusta de vos Está guardado en un cajón Mientras tus fotos se derriten Y todo lo que quise alguna vez está encerrado Tras tu piel mientras tus ropas se desvisten Puedo pensar que es verdad cuando me hablan de vos Dame un lugar en tu cama y dormimos los dos Chico dorado no paren de hablarme de vos En una luz de amor Siempre me dijiste dale tiempo a este ocaso Que tal vez mañana sea muy tarde Y todo lo que quise alguna vez Y todo lo que pude hacer por vos Lo dejaste Puedo pensar que es verdad cuando me hablan de vos Dame un lugar en tu cama y dormimos los dos Chico dorado no paren de hablarme de vos En una luz de amor Puedo pensar que es verdad cuando me hablan de vos Puedo pensar que es verdad cuando me hablan de vos Dame un lugar en tu cama y dormimos los dos Chicos dorados Chicos dorados no paren de hablarme de vos En una luz de vos En una luz de amor Voy a repetirlo en este look de amor Voy a repetirlo en este look de amor Voy a repetirlo en este look de amor